El siguiente programa es para todos. Sebastián es un joven líder empoderado y encaminado hacia una lucha y una abeduría de unos derechos y deberes que tenemos y con los cuales contamos los jóvenes del municipio. Hoy en Nuestra Gente estaremos compartiendo nuevamente un poco de la vida de Sebastián Ardila, un joven soñador y arriesgado que ha apuntado a una juventud con futuro y decisión. Soy de iniciativas propias, de iniciativas creativas e innovadoras. Me gusta mucho la forma de ser alegre, espontáneo, atrevido muchas veces. Algunas veces me vuelvo problemático o polémico, pero es porque siempre he querido llegar como a ese fondo y traspasar esa meta o esa línea que nos limita como personas jóvenes. Al ser un joven activo en la sociedad, la gente lo asocia con diferentes entidades del municipio, ya que donde haya participación de jóvenes, Sebastián está presente, mostrando alegría y seguridad. A veces la gente me ve por la calle y me pregunta, Sebastián, usted trabaja en la alcaldía, usted trabaja en el canal comunitario, en Aupán, lo hemos visto en muchas entrevistas, lo hemos visto en muchas cosas. Cuéntenos cuáles son los proyectos, qué estudios tiene, cuáles ha realizado. Creo que es una persona muy inteligente, muy empoderada, pero porque no trabaja con la administración municipal, porque no tiene un cargo, porque no tiene un rol. Este joven extrovertido no tiene miedo de arriesgarse y participar en diferentes actividades que lo apasionen, ya que encasillarse en una sola labor no es lo que quiere, siempre está dispuesto a estar aprendiendo. Entonces dicen, el bailarín, el que estuvo en la banda, el que veíamos con las maricas para arriba y para abajo, entonces el alborotado, muchas veces como ha cambiado, como es una persona seria, entregada, entonces son cosas que los motivan a uno y los llevan a seguir adelante. Es triste también porque hay veces uno se sienta a conversar con esas personas y uno les dice, llegará el momento en el que yo decía de ya no participar de nada de estos eventos. Aunque hacer parte de estos eventos y estos colectivos lo motivan, también reconoce que como joven tiene una vida por recorrer y experimentar, apostándole a sus sueños y a crecer cada vez más. A pesar de que somos jóvenes, nosotros también vamos encaminados hacia empezar nuestra vida laboral, nuestra vida social, o sea, generar otros círculos en donde el municipio se ha vuelto muy limitado para ellos. Entonces uno tiene que salir y tristemente lo digo porque no quisiera nunca abandonar mi pueblo porque lo quiero, pues quiero la gente que nace y que crece en ella y que creo que es por lo que siempre he querido como sobresalir o rescatar y es que los jóvenes debemos apropiarnos primero de nuestro territorio para poder hacer cosas por el territorio. Sebastián reconoce que cada uno de los pasos que ha dado en el municipio le han permitido ser la persona y el joven que es el día de hoy, ya que cada oportunidad que se le ha presentado la ha aprovechado de manera positiva. La banda para mí abrió muchas puertas, creo que había diferencias, pretextos, había pues como esas pequeñas debilidades que existen en todo grupo como tal, pero sin embargo siempre rescaté y valoro el trabajo que tenía el director anterior que era Marco Aurelio Marín Enado, que independiente a muchas cosas siempre se mantuvo ahí como preso, dispuesto, incluso creo que la banda estaba rodeada de personas LGTBI que siempre éramos como los que le inyectábamos como esa chispa, ese sabor, esa energía. Este paso por la banda músico marcial le dejó a Sebastián muchas experiencias y satisfacciones, porque este fue un recorrido largo, fue una escuela de la vida de la cual hizo parte durante ocho años. Después de ocho años tener que dejarla para mí fue algo pues como muy duro decir dejarla porque no me gustaba pues como las directrices ni las nuevas personas que habían dentro de ella, entonces a uno lo entristece porque era un proceso que venía prácticamente digámoslo a uñas y que sigue así porque eran cosas que nosotros conseguíamos de nosotros mismos, de cuenta de nosotros para poder salir, para poder representar el municipio, algo maravilloso que me ha marcado en toda mi vida fue la participación en la Feria de las Flores, en donde dimos lo mejor y súper contentos porque de 315 bandas que se presentaron nosotros quedamos de 10. La pasión por lo que hace es una de las características que resalta en este joven, ya que al momento de empezar en una nueva experiencia siempre lo hace con pasión y motivación, y eso le ha ayudado también a encontrar en el camino a diferentes personas que han estado motivándolo y ayudándolo. En cuanto a la danza, corre por mis venas, el baile es mi pasión, lo aprendí desde la institución educativa San Juan de los Andes, en donde la profesora Claudia Márquez y el profesor Joanny tenían una revista gimnástica, entonces decidí participar, al comienzo fue algo tedioso porque la revista era solo de mujeres, entonces ya ver como un hombre involucrado se prestó para ciertos problemas o roces, pero yo nunca bajé la guardia y siempre estuve ahí con el apoyo de la profesora Claudia siempre, que era la que no se basa, no importa, tú eres capaz, tienes muchas destrezas, muchas capacidades y ahí fue como empezó a incursionar la danza. Como él mismo lo dice, el baile es su pasión, así llegó a ser parte de Dan Sandes, colectivo que actualmente terminó su proceso, pero esto no lo detuvo porque actualmente se encuentra haciendo parte de Raíces Andinas, colectivo en el cual Sebastián se puede expresar a través del baile. Ya ahora estamos con Raíces Andinas, del cual me siento orgulloso porque hemos tenido representaciones a nivel departamental, nacional, entonces para uno es muy grato viajar hacia otros departamentos y decir que va en representación no de un municipio, sino también de un departamento, a pesar de que toda la lucha siempre, como recalco de nuevo, han sido de nosotros, a punta de boletas, que venda lasañas, que hagamos una rifa, que hagamos eso y eso, hemos logrado muchas cosas y teníamos muchos proyectos para estos años, pues lastimosamente por lo que estamos viviendo quedaron como ahí, como trunjados, incluso estamos como tristes porque no podemos retomar la danza, ni digamoslo, ni virtual, ni presencial, porque la virtualidad se ha vuelto compleja en cuanto a que el profesor que teníamos de danza no tiene un contrato, entonces también ha sido pues como difícil. Además de hacer parte de estos colectivos culturales, Sebastián también es un defensor y hace parte de la comunidad LGBTI, colectivo donde también logró dar con personas amables y dispuestas a apoyarlo. En LGBTI, gracias a Dios, di con una persona muy, digamoslo, amigable, muy social, fue Alejandro, Alejandro para mí se ha convertido como en un apoyo, tanto en estas situaciones como en las demás, desde ahí empecé como a inculcarme y decir, tenemos que rescatar, hacernos visibles, de que la población tiene que dejar de ser esa enfermedad, ese virus o esa, digamoslo, tabú que tiene la gente hacia la población LGBTI, y empezar a vernos como personas educadas, personas que nos encanta la cultura, que nos apasiona la cultura y que estamos presos y dispuestos a colaborarle al municipio independiente de su determinación o diferencia sexual, porque nosotros no tenemos como esa discriminación, toda persona tiene su esencia y es respetable. Hacer parte de este colectivo le ha enseñado y ha ayudado a Sebastián a luchar y defender sus derechos dentro de la comunidad o dentro de una sociedad que muchas veces solamente los usan como una pantalla para dar la idea de inclusión y no se hace nada más. Lo que muchas veces desde la parte administrativa, digamoslo, desde la parte municipal o desde los entes gubernamentales municipales, muchas veces lo ven a uno como la cara bonita o la cara del relleno, y simplemente hacen actividades de relleno o de planimetría y solo conformamos por conformar, tomamos la foto, inclusión o tomamos la foto y estamos trabajando con la población, pero nunca va como ese trasfondo de verdaderamente qué necesita la población, cuál es el punto al que podemos llegar, cómo podemos colaborarle a estos jóvenes, porque incluso eso lleva alrededor de cinco años en donde hemos estado presos, pero al mismo tiempo como bajoneados, digámoslo así, por falta de recursos y porque el grupo no está constituido legalmente ni tiene una cámara de comercio, entonces ha sido como imposible generar esos recursos. Sebastián también resalta que la educación es muy importante al momento de la aceptación y de una verdadera inclusión en la sociedad, aceptando que todos somos una comunidad completamente diversa. Pero primero después de haber concientizado a las personas de que la población es totalmente, como se dice, diversa, que tenemos múltiples actividades, que somos innovadores, que somos creativos, pero yo creo que eso también viene desde el hogar, desde la escuela, desde las universidades, y creo que son temas que verdaderamente hay que tratar y por eso siempre hemos querido como llegar más que todo a las zonas educativas, tanto urbanas como rurales, empezando porque mucha gente, incluso usted le pregunta, usted es heterosexual y le dicen, ¿qué es eso? Entonces es simplemente empezar desde ahí también. Y eso se logra con el acompañamiento de esas personas que verdaderamente les nace o nos duele todo esto, porque, digámoslo así, también sabemos que nos gustan las cosas regaladas y fáciles, pero que también se deben de ganar. Es decir, podemos tener el apoyo de una administración municipal, pero obvio ellos van a esperar un resultado. Entonces, si ellos dan, nosotros podemos dar y podemos ofrecer incluso mucho más y poder lograr como algo en conjunto y tratar de dejar de ver grandes como ese, digamos, los rincón del suroeste prácticamente y empezar a vernos visibles desde una manera educada. El respeto es uno de los ejes principales que Sebastián resalta como joven LGBTI, pero un respeto de ambos, que sea de todos y para todos, sin juzgamientos, y que permita abrir oportunidades y puertas para todos. A ganar ese respeto. Entonces, siempre hemos querido, pues, como eso, educarnos más que todo. Creo que la población LGBTI le encanta, digámoslo, todos los temas de salud, todos los temas de estética, de belleza, de comida. Entonces, creo que acá, teniendo la oportunidad de que existen varias universidades o que se pueden lograr como varios convenios con las universidades, es el tiempo para que la población pertenezca a esos, como a esos cursos o a esos diplomados o cosas que se puedan lograr, porque queremos personas educadas para poder hacernos visibles, como siempre lo he dicho. Entonces, la idea es eso. Yo me respeto y me acepto, pero ¿cómo respeto y acepto al otro? Es también respetar esos espacios y mis espacios. Así llegamos al final de nuestro programa, donde les compartimos un poco de la vida de Sebastián Ardila, un joven que cree y le apuesta a la juventud, y que resalta la educación y el respeto como pilares fundamentales para una sociedad. Siempre he recalcado y siempre recalcaré de que la población primero se debe educar para poder educar al resto de la sociedad y poder hacernos visibles. Ahí sí, digámoslo, como prácticamente que llegue el show. ¡Suscríbete al canal! Aupan, la televisión de los andinos.